Detrás de Rusia, de China y de Ucrania. A la espera de la actuación de Japón. Costa Rica, que también estuvo en esos Juegos Panamericanos, aunque no pudo meterse entre las ocho mejores que accedieron a la final, fue décima. Son Fiorella Calvo, 20 años, y Natalia Jenkins, 21. Son Fiorella Calvo. Son Fiorella Calvo. Son Fiorella Calvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ha finalizado ya Costa Rica. Su rutina, esta rutina técnica del dúo, las preliminares que estamos asistiendo de las 8 de la mañana. Nos estamos acercando ya a la hora y media de competición y estamos más o menos como a mitad de ella, un poquito menos. Y todavía nos queda ver a algunos países como Estados Unidos y sobre todo nos queda ver a Japón para ver si supera a España. Para ver cómo termina España en esta preliminar, no les ha traído un buen ejercicio a Clara Camacho y a una Carbonell que no han alcanzado los 90 puntos. Se han quedado a uno de Ucrania, un punto de Ucrania. Y sobre todo está, lo más significativo es que está a tres puntos de China. Hay demasiada diferencia entre el ejercicio de China y el que han hecho las españolas. Se tuvo improvisado a última hora, el de Ona.